Como escuchamos, Lourdes Mendoza narró lo vivido a varios de mis compañeros, pero además hoy me contó la presión que ha vivido tras ser señalada por este personaje y el daño que le ha causado a ella y a su familia. Son 17 personas, yo soy la única mujer, yo soy la única periodista y la única tonta que se vende por una bolsa, según este señor. Entonces ha sido un ir y venir de un año muy difícil, un año, dos meses, en donde en redes me han atacado sin piedad, en donde ha habido violencia de género, ha habido violencia de todo tipo, para mí, para mi hija. Sí, claro. ¿Te linchan más a ti que al propio Milo Lozoya? Sí, en el círculo rojo, no todo el mundo sabe mi trabajo, pero también soy mamá. Y en el círculo de las mamás también tenemos de Ana Verde, ¿dejaré a mi hija llevarse con esta? ¿Será una corrupta? ¿En qué momento aparecí en esta pesadilla? ¿Por qué no tiene Milo Lozoya tantita ética y dice, güey, sí, ya mentí, ya voy a dejar esta vieja en paz?